Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación comentaré junto con ustedes un video maravilloso que encontré de Peter Lynch del año de 1993. Es maravilloso por la gran cantidad de conocimiento que allí se expone y me ofrece la fantástica oportunidad de ampliar algunos temas que son claves para la mayoría de nosotros. Hablaremos de cómo entender nuestras inversiones, hablaremos de cómo enfrentar la volatilidad y hablaremos de cómo es posible ganar dinero en los mercados financieros. No me demoro más y comenzamos y al final algunas conclusiones que son muy importantes. Quédate hasta el final. Me encanta la volatilidad. Yo recuerdo cuando en 1972 el mercado se vino abajo de forma dramática y el restaurante Stacobel pasó de 14 a 1. La compañía no tenía deuda y nunca cerraron ni un solo restaurante. Y entonces empecé a comprar a 7, pero me mantuve invertido y luego se fue a 1. Era la posición más grande de mi fondo. En 1978 Pepsi Cola la compró por 42 dólares. Yo creo que habría subido incluso a 400 dólares si no la hubieran comprado. La volatilidad me parece fantástica. Aunque no creo que si el mercado sube 80 puntos un día y baja 80 al día siguiente sea algo bueno para el público en general. El mercado subirá y bajará. Y eso asusta a la gente. Porque la naturaleza humana no ha cambiado en 25.000 años. Miren que como un primer apunte acerca de lo que acaba de decir Peter Lynch sobre Taco Bell. Observen que él dice que la compañía no tiene deuda y no ha cerrado ninguno de sus restaurantes. Por lo tanto, no se espera que sus fuentes de ingresos se estén deteriorando o se estén reduciendo. El hecho de que él diga este par de cosas lo que nos indica es que él tiene un conocimiento profundo acerca del negocio de Taco Bell. Y que este nivel de comprensión le permite entender, le permite asumir que en ese momento, en 1972, existía una gran dicotomía entre el precio de cotización de Taco Bell, que él comenzó a comprar a 7 dólares y que se fue a 1 dólar, que existía una gran diferencia, una gran dicotomía entre el precio de cotización y su valor intrínseco o el valor real desde su punto de vista para Taco Bell. Esto es muy importante para todos nosotros como inversionistas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un conocimiento profundo acerca del negocio en el cual estás invertido, este conocimiento genera o nos permite crear un cierto nivel de convicción. Convicción, aquí es la palabra clave. ¿Por qué la convicción es tan importante? Porque indiscutiblemente en los mercados tendremos que enfrentar tormentas, tendremos que enfrentar periodos de drawdowns. Y si nosotros tenemos una convicción correcta acerca de algo, es esta convicción la que nos permitirá mantenernos firmes, aunque el mercado vaya en contra. Y es esta misma convicción la que además de permitir que nos mantengamos firmes en esta posición, nos permitirá incluso agregar acciones a este nuevo precio que está por debajo de nuestro primer nivel de compra. Cuando nos falta convicción, es allí cuando nos entran las dudas y nosotros decimos, ¿Será que me estoy perdiendo de algo? ¿Será que el mercado está cayendo porque yo no me he enterado de algo? Y es allí cuando estamos dubitativos, cuando probablemente vendemos en el peor momento para el mercado. Entonces, aquí lo que yo quiero decir es que la convicción solamente se construye con conocimiento, solamente se construye con entendimiento. Y esto es lo que nos permitirá tener el estómago para enfrentar los periodos de caídas en los mercados e identificar precisamente allí una oportunidad. Esto es muy importante. Siempre existirá en el corto plazo la volatilidad, porque en el corto plazo la principal guía en la variación de los precios en los mercados son las emociones de los inversionistas. Pero en el largo plazo serán los fundamentales los que guíen esta cotización y creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Peter Lynch. Sigamos. Estimados, antes de continuar, quiero sugerirte que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, y yo sé que suena fatal que lo diga, pero desde mi punto de vista, la cuenta de Instagram de Invertir Aprendiendo es la mejor cuenta de Instagram del mundo de habla hispana que tiene que ver con inversiones y con trading. Y es la mejor sencillamente por la gran cantidad de valor que allí aportamos. Revisa nuestra cuenta de Instagram en arroba invertir aprendiendo y te darás cuenta que es maravillosa y que nos tienes que seguir allí. Algunos de ellos se marcharán del partido. Seguirá habiendo volatilidad y subidas y bajadas. Pero a mí me parecen una gran oportunidad. Si la gente entiende lo que compra. Si no tienen conocimientos de bolsa, pueden comprar fondos índice, mantenerlos e ir añadiendo dinero. Han crecido un 8% al año históricamente. Así que se doblan cada 9 años. Y la bolsa también debería doblarse cada 9 años. Hoy en el mercado está a 3.800. Y estoy completamente convencido de que se irá otros 3.800 hacia arriba, no hacia abajo. Los próximos 500 o 600 puntos de variación, pues no tengo ni idea de si subirán o bajarán. Pero el mercado debería duplicarse en 8 o 9 años. Y luego doblarse otra vez, en otros 8 o 9 siguientes. Porque los beneficios de las empresas crecerán un 8% al año. Y las acciones seguirán esa subida. Lo que nos enseña la historia es que el mercado baja. Y baja un montón a veces. Llevamos 93 años de siglo. Y el mercado ha tenido 50 bajadas de un 10% o más. Entonces, una vez de cada dos años, la bolsa cae un 10%. Nosotros lo llevamos una corrección, pero es un eufemismo, para perder un montón de dinero rápidamente. De esas 50 caídas, 15 han sido de un 25% o más. Eso lo llamamos mercado bajista. Por lo tanto, cada 6 años la bolsa ha caído un 25% o más. Eso es todo lo que necesitas saber. El mercado cae de vez en cuando. Y si no estás preparado para eso, no deberías comprar acciones. Esta parte que acaba de comentar Peter Lynch, en el sentido de menciona la volatilidad, menciona los periodos de corrección, menciona incluso los periodos de clara tendencia bajista en los mercados, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que él dice, mira, esto ha ocurrido toda la vida. Esta conferencia de prensa es del año 1993. Él dice, las caídas, las correcciones han ocurrido toda la vida. Y lo que ocurre, o lo más importante aquí, es que la única manera de enfrentar las volatilidades, las correcciones y las tendencias claramente bajistas en los mercados, la única manera de enfrentar este tipo de volatilidades es cuando entiendes aquello en lo que estás invertido. Pero aquí hay una cuestión más interesante, pero que Peter Lynch, por lo menos en esta parte de la conferencia, todavía no lo ha aclarado. Y es que la única manera de enfrentar estas volatilidades, creería yo desde mi punto de vista, es cuando tú estás invertido en un activo que está perfectamente alineado con tu perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial de valorización, pero también los riesgos potenciales de nuestras inversiones, no dependen tanto de aquello en lo que invertimos, sino que dependen de nosotros. Dependen de que aquello en lo que estamos invertidos estén alineados, aquellos activos, las inversiones estén alineadas con nuestras preferencias, con nuestra situación económica, con los rasgos más importantes de nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestra situación familiar. Es decir, que estén alineados con nuestro perfil de riesgo. Les pongo el siguiente ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años un cliente, un socio Gold, que me... de 80 años, me preguntó, Angelo, quiero invertir en el mercado Forex. Y yo le dije, mira, el mercado de divisas o mercado Forex, es el mercado más difícil. ¿Por qué es el más difícil? Porque es el más volátil. ¿Qué quiere decir que sea el más volátil? El que tiene las mayores oscilaciones hacia arriba y las mayores oscilaciones hacia abajo. Es mucha volatilidad. Es el mercado más arriesgado. Claro, cuando yo pongo el contexto de que es el mercado más arriesgado y tú tienes 80 años, seguramente cuando este mercado nos ofrezca movimientos, oscilaciones adversas, oscilaciones en contra, como muy probablemente este activo o este mercado no esté alineado con el carácter, con las preferencias, con la situación económica, con el perfil de riesgo de esta persona, como no existe esa alineación en los términos en los que lo acabo de indicar, probablemente cuando esté sufriendo pérdidas, él saldrá. Y el problema es que por su edad, por su situación económica, era un pensionado, un pensionista, nunca volverá a los mercados, se quedará con la pérdida y ese dinero nunca se recuperará. Pero no es tanto por el riesgo que representa hacer trading, que era lo que él quería hacer, o invertir a través del mercado forex. No es tanto por forex, es por él, porque que él mantenga el pulso firme, dependerá que él entienda forex y que lo entienda también, que asuma como lo más normal del mundo, una pérdida del 20, del 30, del 40% sobre operaciones con apalancamiento. Si esto no es así, si el mercado, si el tipo de operativa o si el activo no está alineado con tus preferencias, será muy difícil que mantengas el pulso firme cuando el mercado se ponga en contra y muy probablemente el mercado se pondrá en contra. Si no eres capaz de mantener el pulso firme, entonces, tus probabilidades de no tener éxito o tus probabilidades para enfrentar pérdidas catastróficas serán muy altas. Yo, para no enredarme mucho con este tema, decir lo siguiente, las posibilidades para tener éxito dependen de que, primero, nosotros entendamos en qué tipo de inversiones nos estamos metiendo y en ese sentido, saber elegir cuál es el tipo de inversiones que nos convienen, pero también, saber elegir cuál es el tipo de inversiones que no nos convienen, porque las mismas inversiones no le convienen a todo el mundo, porque dependen de las preferencias y del perfil de riesgo. Esto es muy importante que lo comprendamos, tanto si tenemos 20 años, 30, 40 o 80 años. Vamos a seguir. Recuerda siempre que estos videos son educativos, no representan consejos o sugerencias de inversión. Cualquier toma de decisiones en términos de trading o de inversiones se deben basar en tu experiencia, en tus conocimientos, en tus preferencias y en saber qué es lo que te conviene hacer. Esto es educativo, pero nunca. ¿Qué es lo que te conviene hacer? Si a ti te gusta una acción que está a 14, pero luego cae hasta 6, eso es fantástico. Si entiendes la compañía, el balance es bueno, lo está haciendo bien. Si crees que va a pasar de 14 a 22, es fantástico. Pero si pasas de 6 a 22, eso es excepcionado. Así que aprovecha estas caídas. Nadie sabe cuándo van a ocurrir, pero sucederán, créeme. Mucha gente compra sobre la base de que una acción ha caído tanto, pero ¿cómo sabes cuánto más seguirá bajando? Me acuerdo que cuando Polaroid pasó de 130 a 100, la gente decía que era una gran compañía, que si algún día bajaba de 100, debería comprar todas las acciones que pudiese. Pues bien, bajó de 100 y un montón de gente compró, siguiendo ese razonamiento. Pero luego bajó a 18. Estaba sobrevalorada y simplemente cayó. A mí me pasó algo parecido con Kaiser Industries en mi fondo. Había bajado de 26 dólares a 16 y me dije ¿cuánto más puede bajar? Así que compramos uno de los mayores paquetes de acciones que se habían vendido nunca y cayó a 14. Entonces me volví a repetir ¿cuánto más va a bajar? Pues bien, cuando cayó a 10 llamé a mi mamá y le dije mira Kaiser Industries ¿cuánto más va a bajar? Se fue de 26 a 10 deberías comprar. Luego bajó a 6 bajó a 5 bajó a 4 bajó a 3 y empecé a plantearme si debería trabajar en un supermercado en vez de en la bolsa. Cuando Kaiser estaba a 3 dólares me convencí de que tenía que haber algo muy mal en esa cotización porque Kaiser era dueña de un gran conglomerado de acero, aluminio, cemento, ingeniería eran dueños incluso de Yip y no tenían deuda. La siguiente lección la aprendí muy rápidamente. Es realmente difícil irte a la bancarrota si no tienes deuda. De verdad parece magia alguien debería estudiarlo pero si no tienes deuda no puedes quebrar. Cuando la compañía se vendía a 3 dólares su capitalización era equivalente a comprarte un Boeing 747 así que pensé que había algo realmente mal en esa cotización. Si Kaiser hubiese vendido sus filiales por separado habría ganado 50 dólares por acción. Pero si no hubieses entendido la compañía y solo hubieses visto que había pasado de 26 a 10 ¿qué habrías hecho cuando bajó a 7 o a 8? Este es el problema que tiene la gente venden sus acciones porque no saben ni por qué las compraron. Antes de continuar recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es gratis pero estarán disponibles solo por tiempo limitado aquí debajo un link para que lo solicites y lo enviaremos a tu correo electrónico. Esto yo creo que lo que acaba de decir Peter Lynch está en el centro de la razón por la que la mayoría de las personas pierden dinero cuando invierten en los mercados financieros. Yo lo voy a esquematizar de la siguiente manera y creo que si la gente lo hiciera así aumentaría muchísimo las posibilidades de rentabilizar su dinero cuando invierte en bolsa por favor prestar atención. Lo primero que deberíamos hacer es realizar análisis fundamental. A través de este análisis fundamental comprenderemos de qué trata el negocio en qué sector opera cuáles son los productos que vende si se ha adueñado de una parcela de la mente del consumidor esto es análisis cualitativo hace parte del análisis fundamental también hace parte del análisis fundamental el análisis cuantitativo comprender cuál ha sido la evolución de los principales ratios financieros del negocio cuáles son sus márgenes cuál es su nivel de endeudamiento cuál es el rendimiento de sus activos cuál es el costo del capital si es que tiene endeudamiento o se financia con los accionistas esto te ofrecerá un panorama muy completo porque te dirá mira tiene un buen negocio o tiene un mal negocio o te dirá tiene un buen negocio desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista financiero se ve que es un negocio muy bien gestionado y que su evolución muy probablemente será al alza en términos fundamentales cuando tú tienes esta radiografía que te proporciona el análisis fundamental estás en capacidad de calcular por ejemplo una variable tan importante como el valor intrínseco teniendo en mente el valor intrínseco por ejemplo tú llegas a la conclusión de que el valor intrínseco de una compañía es 50 dólares por acción teniendo en mente esto después te vas a la cotización si la cotización está a 100 pero el valor intrínseco está a 50 entonces probablemente llegarás a la conclusión de que haciendo un análisis de relación riesgo-beneficio este no es el momento para comprar está sobrevalorada el precio de cotización está a 100 respecto del valor intrínseco recuerden que cuando hacemos cálculos de valor intrínseco estamos haciendo cálculos desde el punto de vista de alguien que va a comprar por lo tanto uno lo que hace es descontar del precio aquellas variables que son descontables y que me parecen serían o determinarían el valor justo para esa compañía si en algún momento del tiempo los precios caen desde 100 hasta 50 y desde 50 hasta 30 en ese momento nosotros diremos mira el valor intrínseco es 50 cotiza a 30 viene desde 100 el negocio es fantástico desde el punto de vista cualitativo el negocio es fantástico desde el punto de vista financiero su evolución es fenomenal cotiza a 30 con ese conocimiento en nuestra caja de herramientas allí podríamos ver una oportunidad pero la única forma de ver estas pepitas de oro de identificarlas la única manera de encontrar este tipo de oportunidades es cuando hacemos este tipo de análisis y esto es lo que dice Peter Lynch si tú no sabes si tú no comprendes realmente en qué te estás metiendo qué es lo que estás comprando a qué se dedica cuál es su negocio cuál es la radiografía financiera y mucho menos sabes cuál es su verdadero valor intrínseco entonces no podrías realmente llegar a ciertas conclusiones que son las que te permitirían encontrar estas oportunidades y aumentarían tus posibilidades para ganar dinero en los mercados financieros esto es muy importante si siguieras este esquema analítico que te acabo de plantear es que la vida como inversionista se nos haría mucho más fácil continuamos ¿qué haces cuando caen tus acciones? ¿tienes una moneda? ¿das un paseo por el piso? ¿qué haces? he probado consultando al psiquiatra o al cura pero tampoco me ha funcionado muchas compañías nunca vuelven a subir alguna gente ve una acción a 3 dólares y se pregunta son 3 dólares ¿qué puedo perder? bueno quizás algunos necesitan un papel para hacer los cálculos pero si tu vecino pone 20.000 dólares en una acción que se vende a 50 y tú pones otros 20.000 en otra acción que se vende a 3 dólares y si ambas se van a 0 los dos perdéis exactamente lo mismo todo y si pones un millón perderás un millón si una acción baja de 100 a 3 no significa que debas comprarla estimados yo sé que este video está fantástico pero quiero aprovechar la oportunidad para que realices nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor la inversión en valor consiste en lo siguiente aprender a través del análisis fundamental a identificar las pepitas de oro a identificar la calidad y después a través del análisis técnico y gráfico encontrar cuando esta calidad cuando estas pepitas de oro cotizan a bajos precios identifica la calidad y a continuación aprende cómo comprarla cuando cotiza a bajos precios en esto nos enfocamos en nuestro entrenamiento de inversión en valor aquí debajo encontrarás un link con los detalles revísalo te inscribes y nos vemos en los entrenamientos para finalizar observen que tomando en cuenta el último ejemplo que puso Peter Lynch sobre creo que se llamaba Cashier Industries él decía mira la acción cotiza dos dólares pero si esta compañía vendiese sus divisiones por separado el producto de esa venta daría 50 dólares por acción esto es conocimiento el miedo es reemplazado el miedo es producto de la ignorancia y la ignorancia solamente puede ser reemplazada por conocimiento es decir el miedo solamente se reemplaza por conocimiento pero es que además el punto adicional aquí es que además de que reemplazas miedo por conocimiento el conocimiento es lo que realmente te permite identificar estas pepitas de oro y no supeditar la toma de decisiones en los mercados financieros en términos de trading o de inversión a los pálpitos a los rumores yo me soñé que yo pienso que me dijeron que me contaron que yo creo que no supeditamos la toma de decisiones a este tipo de situaciones que acabo de mencionar y que son muy subjetivas sino que nuestras decisiones se basarán en los datos en los hechos y los datos y los hechos los datos matan relato cuando tomamos decisiones basándonos en los fundamentales es que invertimos con ventaja y es que ponemos las probabilidades a nuestro favor espero que este video sobre esta conferencia de Peter Lynch realizada creo que en el año de 1993 les haya gustado si es así déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho antes de despedirme recuerda 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 solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa es completamente gratis pero son 15 videos fantásticos privados que estarán disponibles solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con los detalles solicítalos y los enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en un próximo video hasta pronto